Laboratorio Clínico Luis Pasteo, centro médico al servicio del paciente por más de 30 años. Estamos ubicados en la comunidad de Rancagua y nuestro compromiso siempre es la calidad y la precisión. Los procedimientos que utilizamos están destinados a obtener resultados de laboratorio a partir de las muestras de los pacientes, bajo la responsabilidad de nuestros profesionales. Visítenos y será amablemente bienvenido en nuestro establecimiento. Gracias por ver el video.